A principio de este año Y al mes de enero Comencé a dar una serie Que se llama El ministerio, su favor Y su consecuencia Entendí que Es algo de mucha bendición Cuando sabemos Los beneficios que tenemos De parte de Dios Al obedecer al Señor Al cumplir con sus mandatos Con sus principios Anoche Le hablé un poco de la vida de David Su trayectoria El joven Bastardo, benónimo, menospreciado Como a usted Se le haga más fácil Entenderlo y amarlo Pero hoy yo quiero hablar De una carta Que Pablo escribe A los corintos Y quiero enseñarle Dos cosas Que entiendo Que van a ser De mucha Pero mucha 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 Bendición A sus vidas ¿Cuánto dicen amén? Y yo sé Porque sé Que esto que voy a enseñar Hoy le va a ayudar Bastante a todos Amén Yo quiero que usted Abra su Biblia En primera de Corintos Capítulo 2 Primera de Corintos Capítulo 2 Voy a leer Algunos versos Que entiendo Que Es donde voy a comenzar Con el desglose Del mensaje De esta noche Esta enseñanza Será Y es muy poderosa Amén Vamos a hablar Porque Pablo Le dice a Corinto Que no solamente No fue con palabras Vanas Ni de sabiduría Humana Sino con demostración De poder Amén La iglesia Anhela Aprender Cómo ser un buen Administrador Del don de Dios Que está en nuestras vidas Ahora Yo quiero que usted Preste mucha atención Y tome notas Si tiene una libreta Búsquela Tiene su tiempo Para sacar En qué escribir Anoche le dije Sobre esto Si no Busque su celular Y vaya hacia el área De notes Por favor Yo quiero que todo El que está aquí Entiendo El que sepa leer Y escribir Busque su celular Aunque sea Para que yo lo vea En sus manos Y vayan Le dice notes Porque hay una palabra Que es lo que aprenda Una palabra Que usted recibe En medio de un mensaje De su apóstol De un ministro Le puede cambiar La vida Para siempre Una sola palabra Escuche esto Yo soy un hombre Que amo Las manifestaciones Del Espíritu Santo Amo Ver los dones Cuando se manifiestan Pero he aprendido algo Que hay gente Que recibe Un milagro Y se va Hay gente Que Dios le da Una palabra Puede ser A través del don de cienso Una palabra profética Y se va O sea Conigo que se va No es que se va De la iglesia Solamente Sino que Se aparta De su realidad espiritual Se aparta De lo que Dios Tiene para consigo Pero cuando alguien Recibe una palabra Y la hace suya Esa palabra Permanece para siempre En su corazón Y en su vida Amén Por eso es importante Que usted tome nota En lo que le voy a enseñar hoy Amén Primera de Corintos Capítulo 2 En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Escuche esto Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y este crucificado Oiga lo que dice El apóstol Pablo En el verso Número 2 Y apóstol Escuche esto Que esto me marcó Oiga lo que le dice Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este Crucificado En pocas palabras Yo me propuse No saber Que problema Ustedes tienen Ni que condición Están atravesando Más que a Jesucristo Reconocer Que son hijos de Dios Pero vamos a ver Por qué Pablo Habla de esta forma Porque Pablo Le está hablando A un pueblo Que voy a comenzar Con esto Va a estar riquísimo hoy Ok Le está hablando A un pueblo Que entiende Que el cuerpo Era parte del pecado Verso 3 Y estuve entre vosotros Con debilidad O sea Yo también soy humano Yo también tengo cuerpo Y mucho temor Y temblor Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del poder Perdón Del espíritu Y de poder Escúchame bien Con demostración Wow Dios mío Hoy yo voy a enseñar Del espíritu Y de poder Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios La revelación Por el espíritu De Dios La revelación Por el espíritu De Dios Ahora Observe lo que él dice Eso es En la primera epístola De Corintos En la segunda En el capítulo 2 En el verso Número 11 Oye lo que él dice Primero yo fui a ustedes Ahora En el capítulo 2 En el verso 11 Me llama la atención La actitud de este Pablo Tan variante A un mismo pueblo Porque le dice Que fue a ellos Sin interesarle Sus problemas Pero en el verso 11 Le dice Cooperando también Vosotros A favor nuestro Con la oración Para que por muchas personas Se han dado gracias A favor Nuestro Por el don Concedido a nosotros Por medio De muchos Yo creo que usted Ese verso Se lo guarde ahí Escríbalo si quiere Segunda de Corintos Capítulo 2 Verso número 11 Lo tiene Hay varios puntos Que yo quiero Expresar acá Cuando Pablo Habla a los Corintos Habla a un pueblo Que se vio olvidado Del amor A un pueblo Con el nivel Más alto De inmoralidad Sexual Corintos Escúcheme esto A un pueblo Que en su concepto De filosofía Era muy Pero muy Elevado Escuche esto Porque Hay algunas notas Que traje Y la voy a compartir Aquí con ustedes A un pueblo Lleno de orgullo A un pueblo Que entendía Que todo Lo que Poseía Era gracias A su inteligencia A pesar De que Corintos No estaba Como Atenas La capital O la ciudad Más importante De Grecia No Porque Porque Corintos No tenía El nivel universitario Que ellos tenían Alguien me está Entendiendo Pero a nivel De filosofía De sabiduría Humana De manifestaciones De los dones Era enriquecido Tenía Mucha filosofía Conocía bien Cómo Administrar los dones Pero eran corruptos Escuche Tenía Algo Que me llama Mucho la atención Y es que Aunque se considera Que en esta ciudad Habían Doce templos Había uno Donde se dedicaba A la diosa Afrodita Se llamaba Aquella diosa Que hablaba De la intimidad Sagrada De las relaciones Religiosas Donde ellos Donde ellos Practicaban Actos Intimos El sacerdote Se acoctaba Con una mujer Hacían ritos Y entendían Que lo que ellos Estaban practicando Era lo correcto Entonces Cuando Corí Cuando el apóstol Pablo Está en su segundo Viaje Y está Y está en Éfeso Luego pasa Éfeso Comienza a escribirle A los Corintos Porque recibe La noticia De una familia Que le deja Saber que hay Problemas Pero que hay Que buscarle Una solución Note que Pablo Cuando se acerca A ellos Le dice Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciar El testimonio De Dios No fui con excelencia De palabra O de sabiduría Dejándole saber Recuérdense Que yo soy Un hombre culto Un hombre educado Un hombre que conoce Un hombre que no solamente Está aquí Porque ustedes Entienden Que se lo Perdón Que se lo merece Sino que soy Un hombre preparado Sé lo que voy a enseñar Le sé Cuál es su cultura Sé a qué dioses A ustedes le sirven Pero también Reconozco Que tienen un desorden Que se han olvidado De lo más importante Que es el amor Que se han vuelto Orgullosos Por lo poco Que han concedido Y le dice Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado ¿Por qué Pablo Le habla de esta forma? Porque Pablo Le está diciendo a ellos Ustedes entienden Que tener este cuerpo Terrenal Era parte del pecado O es parte del pecado Eso entendían ellos Que el cuerpo humano Era pecado Y por eso Ellos no le daban Valor al cuerpo Note algo Que la primera epístola De Corintos Cuando Pablo La habla La escribe Pablo Lo mayor que ataca A los deseos sexuales A las depravaciones Que ellos hacían Lo que ellos cometían Pero Pablo le dice Yo vengo sin importar No me interesa Saber nada de ustedes No me interesa Que nadie me cuente Los problemas Que ustedes tienen Oye lo que le dice Si no cabello Como hermano en Cristo Cuando un hombre de Dios Llega a un lugar Y es genuino Ministerialmente No le interesa Preguntarle al apóstol Al pastor Cuál es la condición Que está pasando En la iglesia No se reúne Con los hermanos Para preguntarle Cómo se llama La hermana fulana De tal ¿Por qué problema Está pasando el hermano? No A él le interesa Venir como parte Del cuerpo de Cristo Para luego manifestar El poder Del Espíritu de Cristo Sobre la iglesia Amén Yo sé que lo que yo enseño Quizás mucha gente Le molesta Porque hablo de la realidad Pablo no necesitó Comunicarse con nadie Para profetizarle a nadie Pablo llegó a ellos Para edificar No para destruir El altar y el ministerio No es para hablar mal De ningún ministro Es para unificar la iglesia Y que el amor de Cristo Aleluya Padre Sea manifestado Alguien dígame conmigo Alguien dígame conmigo Por eso él le dice Él le dice Y a este crucificado Le dice Ustedes entienden Que su cuerpo Es parte del pecado Pero O es pecado Perdón Mejor dicho Pero yo quiero hablarle De volver al amor De corregir nuestras vidas El interés De Pablo No destruir Una nación El interés Del hombre De Dios No debe ser Enfocarse En los problemas Para gozarse O mofarse De la condición O la situación Que tiene un pueblo Sino saber Dar buen uso Del ministerio Que Dios pone En sus manos Y de los dones Que Dios le ha entregado Para edificación Del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Alguien dígame conmigo Dice Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Está diciendo Recuerden Que yo se lo dije Al principio Le dice No vine con palabras Vanas de sabiduría humana Le dice Estoy aquí En cuerpo presente Con ustedes también Le escriben la carta Porque estuve con vosotros Ya en un momento dado En mi segundo viaje Con muchas debilidades O sea Para que ustedes entiendan Que al igual que ustedes Yo también soy un ser humano Pero que se puede vivir Una vida santa Y agradable Delante del Rey De Reyes Señores y señores Escúcheme Dice Y ni mi palabra Ni mi predicación Escuche esto Fue con palabras Persuasivas De humana Sabiduría Le está diciendo Aunque yo soy un hombre Irresprensible En cuanto a la ley Escúcheme Que tengo prácticamente Dos nacionalidades Tanto hebrea Como judía Perdón Tanto griego Como judío Quiero dejarles saber A ustedes Que estudié en Roma Que estuve en la milicia Pero que al igual que ustedes Soy un ser humano Y no quiero engañar A nadie Sino manifestar El Dios Que yo le predico Escúcheme Me está enseñando Oye lo que le dice Sino con demostración Del Espíritu Y de poder Como Pablo Le demuestra a ellos Cuál es la demostración Del Espíritu Y del poder Que habla Pablo Es con el amor De predicarle un mensaje Para que ellos Se vuelvan A Dios Es con la voluntad Propia De traerlos A ellos Nuevamente Al corazón De Dios Y le dice Con demostración De poder Dando a entender Lo que yo predico Yo lo manifiesto Escucha esto Una cosa Una cosa Es que tú quieras Prepararte Humanamente Para obtener Un alto nivel De conocimiento Ser muy intelectual Para menospreciar Y minimizar A los demás Otra cosa Es que tú quieras Escurriñar Las Escrituras Para agradar A Dios Y guiar Un pueblo Al camino De la salvación De la verdad Y la vida La iglesia Necesita En este tiempo Hombres Que se preparen Que se capaciten Para traer Un pueblo Al corazón De Dios No hombres Que se preparen Y se capaciten Para lucrar Su propio bolsillo Y su propio beneficio Hombre Que se preparen Y se capaciten Pero que su palabra Venga manifestación Del Espíritu Santo Porque una palabra Un conocimiento vacío Sin revelación No es nada Pero una palabra Con el poder De Dios Lo cambia Todo Alguien Gritir Alguien Gritir Alguien Él le dice En el vecto 5 Para que Para que vuestra fe De conmigo Fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Pero como Mi fe Puede estar fundada En la sabiduría De un hombre Uy Esto le va a volar La cabeza Dos o tres Por eso apóstol Es que cuando una gente No tiene vida espiritual Se decepciona Al primer golpe Que escucha Que le pasa A su mayor inspiración Uy Porque su fe No fue fundada En Dios Ni en lo que ese hombre Portaba de parte de Dios Sino que su fe Fue fundada En la capacidad Terrenales Que ese hombre Tenía Escuchame Lo que voy a hablar ahora Sacude El primer sacimiento Porque Cuando tú tienes La fe fundada En Dios Tu cobertura Voy a poner un ejemplo El hombre de inspiración Tu pastor El hombre que tú Más miras Como predicador Comete un error Y sigue siendo Longido Tú no te mueves De esa iglesia Porque tú te das cuenta Que tú también Eres un hombre Y una mujer Que puede cometer errores Que tu fe No está fundada En su capacidad Terrenal Wow Yo sé que esto Que esto Quebranta Pensamientos Sé que esto Provoca Peso Pero cuando tú Tienes tu fe Fundada En Dios El apóstol El pastor Se enferma Se le rompe Una pierna Además Que en adultero O en fornicación Y tú dices Mi fe está fundada En Dios Por cuanto mi fe Está fundada En Dios Yo voy a levantar El hombre Que me dio una palabra Dios mío Alguien levanta la mano Y adore la gloria De Dios Es necesario Levantar Una iglesia Con la fe Fundada En Cristo Es que una iglesia Fundada En la fe En Cristo Jesús No depende De una opinión Social Wow 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 Una iglesia Fundada En la fe En Cristo Jesús El líder El apóstol El profeta El pastor El evangelista Dos pies Y se cae Pero la iglesia La levanta Levanta la mano Y alaba a Dios Es tiempo De que se levanta Una iglesia Que restaure Los sumidos Es tiempo Que se levanta Una iglesia Que levanta Los profetas Es tiempo Que se levanta Una iglesia Que crea En el llamado Departame Dios Alguien Grite a mí Óigame Mire que Pablo Le dice Es que yo tengo Que hablarle Hacia ustedes Porque ustedes Conocen Tienen Un nivel De conocimiento Tienen Buenos dones Lo manifiestan Todo Pero no tienen Vida espiritual Wow Pero no tienen Vida espiritual Le dice Yo no vengo Con palabrería Ni sabiduría Humana Ni persuasiva Hay gente Que tiene la capacidad De persuadirte Cuando tú no tienes Discernimiento De espíritu La persuasión Te atrae Y a todo Tú le dices Si Si Amén Y cuando dice Amén Dijiste Así es Cuando hay discernimiento De espíritu Y tu fe Está fundada En Dios Tú te sientas Y dices Él me está Hablando Pasó una crisis Un momento Difícil Pero un mal Momento No determina Lo que Era en Dios Por eso Era que Pablo Llega allá Y le dice Esta palabra Si no en el poder De Dios Sea No en sabiduría De los hombres Si no en el poder De Dios Diga conmigo Poder Diga Poder Poder Para que la revelación Venga por el espíritu De Dios Pastor Que me quiere decir Te quiero decir Que hay gente Que sabe profetizar Sin tener el espíritu santo Hay gente Que profetiza Sin tener el espíritu santo Hace milagros Sin tener el espíritu santo Porque es un don Que tiene Pero no significa Que el espíritu Este en el don Jesus Pastor Pastor Que usted Me está enseñando O sea Alguien Puede profetizar Y no significa Que el espíritu de Dios Este operando En ese don Oh Pastor Bueno yo Voy a enseñar eso En el seminario Que voy a dar Le voy a dar un tip Si usted me dice Pruebenlo por la Biblia Sencillo Primera de Reyes Capítulo 13 El profeta joven Y el profeta viejo El profeta joven Le dice a general La mano Delante Altar 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 Sobre ti Quemará su ceniza El altar se derrumba El padre se le revela Al profeta joven Y Dios le dice Al profeta joven No te vayas por ese camino Si no vayas por ese camino Unos jóvenes Escuchando y viendo Lo que estaba pasando Con el profeta joven Fueron y le hablaron A un profeta viejo Y el profeta viejo vino Y le dijo al profeta joven Un ángel se me reveló Lo persuadió Lo persuadió Dame un segundo Quiero que usted escuche bien Lo persuadió ¿Por qué? Porque el profeta joven Respetó Respetó La experiencia Del profeta viejo Pero no consultó a Dios Por revelación Con el discernimiento Porque hay gente Que quiere vivir Ministrando y predicando Con gloria pasada Pero no manifiestan Una gloria presente Esto está que vuela Cabe esa mano Escúchame Entonces Luego de que Él habla mentira Apóstol Que le dice Que un ángel Se le apareció Nunca se le apareció Un ángel Él da la vuelta Se regresa Y oiga lo que le dice Vete por ese camino Por el camino Que Dios le dijo Que no se fuera Él se va Por ese camino Luego El profeta viejo Gramáticamente Gramáticamente Hagamos una figura Literaria Le da la espalda Va caminando Y la voz de Dios Viene sobre el profeta viejo El don se le activa Pero hablando verdad El que habla mentira Cinco minutos Más Atrás Ahora va a hablar verdad Y le dice Por cuanto desobedeciste A lo que Dios te mandó O a la voz de Dios Va Morirás Dice una versión Y un león Te matará Y no te comerá Reina Valera Solamente dice Morirás Y dice Reina Valera Que un león Lo mató Pero no se lo comió ¿Quién operó ahí? El don Cuando él manipuló Lo que él tenía Porque él sabía Que tenía Criteria La credibilidad Lo que otorga A una sociedad Lo que está matando Mucha gente Dentro de la iglesia Que no quieran Escuchar la voz Del padre de la casa Quieren escuchar La voz de afuera Y él se destiene Wow Que palabra Dios mío Y le dice Morirás El profeta Joven Muere ¿Cómo que murió? Si Murió Y luego El profeta viejo dice Enterradme Junto con el joven Porque él mismo Se arrepintió Y se dio cuenta Del error Que él había cometido Al decir Que Dios le dijo Cuando Dios No le dijo nada Por eso Pablo Le dice Si no en el poder De la revelación Por el Espíritu Dice Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado Conmigo Madurez O sea Entre los que ya tienen Una experiencia Escúchame bien Luego le dice Y sabiduría No de este siglo Sino de los príncipes De este siglo Que perecen ¿Cuáles son los príncipes De este siglo? Que perecen Aquellos que se dejan Engañar Por el príncipe De este mundo Y se hacen hijos Wow Del príncipe De este mundo No que nacieron Siendo sus hijos Sino que se hacen Hijo de él Por su fruto Y su conducta Y su manera Modelo de vivir Luego le dice Mas hablamos Sabiduría De Dios En misterio ¿Cuál es la sabiduría De Dios? En misterio Dice La sabiduría Oculta Verso 7 Eso va a estar poderoso La cual Dios Predestinó Antes de los siglos Para nuestra Gloria Lo voy a repetir Mas hablamos Sabiduría De Dios En Ya conmigo Misterios En Ya conmigo Misterios La sabiduría De Dios Apóstol Lara Que habla Mario Es el Orar En lengua El mismo Es que dice Que el que Ora en lenguas Habla misterio Para con Dios Atención Aquí Dice La sabiduría Oculta Wow Dios mío Que palabra La cual Dios Predestinó Antes de los siglos Para nuestra Gloria Hablando Del bautismo O la manifestación Del Espíritu Santo Escucha esto Que aquí se lo voy a comprobar Porque luego le dice La que ninguno De los príncipes De este siglo Conoció Porque si la hubieran Conocido Nunca habrían Crucificado Al Señor De gloria Le está diciendo Si ellos hubiesen Conocido Al Consolador Al Espíritu Santo Nunca Hubieran Sacrificado A Jesucristo Rey de Reyes Y Señor Y Señor De señores Le dice Antes bien Verso 9 Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído O yo Ni han subido En corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que Note Que le habla En verbo pasado Cosas que ojo No vio O sea que ya pasó Su tiempo Ni oído O yo Ni han subido En corazón De hombre O sea A esta generación Pasada Que pasó Desde Génesis Hasta Malaquía No se le reveló Madre Que palabra Que palabra Le dice Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Hablando del presente O sea Que Dios La preparó Para usted Y para mí Alguien Dile un aplauso Al rey Señoras y señores Alguien Diga Yo estoy preparado Esta generación Es la generación Que va a ver El mayor Avivamiento En la historia Esta es la generación Que va a predicar Y va a ver Que los niños Van a profetizar Van a tener sueño Los ancianos Y los inconversos Van a venir corriendo A los pies de Cristo Alguien Alguien Gríteme Toca a alguien Toca a alguien Están preparados Están preparados Están preparados Porque hay cosas Que ellos no vieron Que tú vas a ver Si el mar rojo Se abrió Los cielos Se van a romper Alguien Gríteme Alguien Diga Yo veré Lo que nadie Había visto Caminaré Donde ando Dos camineros Alguien Grite Gloria No sé si alguien Me está entendiendo No sé si alguien Me está entendiendo Te estoy diciendo Que lo que no vio Moisés Cuando extendió La vara Y el mar rojo Se abrió Tú lo vas a ver ¿Cómo así pastor? Voy a extender La vara Y el pasaporte Americano Me va a llegar Voy a extender La vara Los que ellos no vieron Padre Que mensaje Dije Lo que ellos no vieron Tú lo vas a ver Lo que ellos no experimentaron Tú lo vas a ver Ay Dios mío Padre ¿Qué es esto? Abraham salió De su tierra De su parentera Como un inmigrante Tú saliste De tu país Como un inmigrante Lo único Que tú vas a ver El pasaporte Que Abraham no vio Baby Hello Lo único Que tú vas a ver La casa Dios mío ¿Qué es esto? Dios mío Escúchate arriba Hay una unción Ay Dios va del cielo ¿Pero qué es esto? Dios Lo que otros no vieron Tú lo vas a ver Lo que otros no experimentaron Tú lo vas a experimentar Levanta la mano a alguien Y corra Al altar Y si oye esta palabra Lo que nadie vio Tú la verás Lo que ellos no experimentaron Quizás Tú lo vas a experimentar Oh my God Yo le estoy hablando A alguien Que está aquí En cuerpo presente Pero su espíritu Está en México Está en Guatemala Está en Honduras Está en El Salvador Y lo que ellos no vieron Tú lo vas a ver Cuando te digan Mamá te enferma Tú vas a viajar En el espíritu Le vas a poner la mano encima Y le vas a decir Levántate En el nombre de Jesús Cuando el papá está enfermo Le vas a decir Levántate 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 Oh Oh Lo que nadie Oyó Presta atención A lo que te voy a enseñar Yo veo que mensaje Es donde Tú vas A predicar Pero también vas a manifestar Lo que tú predicas No es que tú serás Un predicador normal De eso que hablan Y no pasa nada Hello Hello No es que Te lo voy a repetir No es que tú serás Un predicador normal De lo que dicen Cristo viene Y no pasa nada Hello No Es que tú eres Lo que dicen La pandemia No toque esta casa Hello La miseria No toque esta casa Hello La enfermedad Se va a ver Esta casa Hello Algo de parte De Dios Yo siento algo terrible Esta noche Es como que los cielos Se rompieron Y la gloria De Dios Está sobre esta casa Dios mío Tuve Lo que otros No vieron Y le dice Por revelación Del Espíritu Dile a alguien Para que no haya duda Vamos Era más Alguien Dile para que no haya duda Pablo Pablo No está hablando De una iglesia Cualquiera Le está diciendo Hay dones En tu vida Que se van a afinar Al propósito De Dios Wow Alguien diga Hay un rompimiento En el mundo espiritual Alguien que lo crea Ponte de pie A ver el que vive Y mire Yo lo creo 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 Yo lo creo